Estoy sobre la avenida 3 de Mayo y como parte del apoyo que la municipalidad le quiere brindar a nuestro artista quesalteco que se está convirtiendo en el referente número uno de nuestra querida ciudad de Quesaltepeque, familiares y amigos hicieron una petición al consejo municipal de la alcaldía para ver de qué manera la municipalidad les apoyaba con unos banners y la respuesta fue positiva ya que el alcalde municipal Carlos Figueroa y su consejo municipal dieron una respuesta oportuna en este momento donde se están colocando dos banners sobre las principales calles de nuestra querida ciudad de Quesaltepeque. En estos momentos estamos apreciando el primero que va a estar colocada en avenida 3 de Mayo y la otra allá sobre la séptima calle por Kevin Sport. Entonces es así como otra identidad prácticamente se une al apoyo de Alex. Alex no te lo esperabas pero aquí está tu banner esperamos que estés orgulloso de ser un quesalteco de corazón y que te tomen en cuentas hasta las autoridades locales. Este es un reconocimiento público a tu persona, a tu esfuerzo, a tu talento que has desarrollado a través de la música como solista, como cantante de bandas, aquí está parte de lo que es el apoyo. Y todos aquellos que quieran realmente apoyarlo realmente y que sea válido su apoyo ya saben visitar el link que aparece en este banner que es www.smitexavente.com Plecaalex-Hernández Ahí puedes encontrar en esta dirección que voy a enfocar en estos momentos Acá, entra a esta dirección para que hagas efectivo tu voto Así que desde acá, desde la avenida 3 de mayo, de Saltepeque, La Libertad, les comparto estas imágenes. Hasta pronto.